Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día en tu mirar Tu llegada me rendí Te soñé, presentí Te soñé, presentí Gracias por ver el video